Paraguay es uno de los tres países que se acopló a la decisión de Estados Unidos de trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. La decisión va contra la recomendación de la ONU y contra 128 países que decidieron mantener el estatus quo respecto del conflicto que existe entre Palestina e Israel sobre el territorio de Jerusalén. El gobierno de Cartes, de salida y movido probablemente por intereses personales, compró un problema para el Paraguay con el que deberá lidiar la próxima administración. Le va a costar mucho al gobierno de Mario Aldo Benítez revisar esta decisión o no, o quizás hacer un pronunciamiento más adelante o cuando asuma el gobierno diciendo que no va a variar su política. Tendrá que encontrar una fórmula que por ahí respete el derecho internacional, que respete la decisión que ya tomaba por el Paraguay o la revise sujeto a las condiciones como se van dando los acontecimientos internacionales y sin tomar parte por ninguno de los que están en pugna hoy en el conflicto internacional. Consultado si considera que Paraguay debe revisar o no esta decisión para intentar cambiarla, dijo lo siguiente. Esta es una facultad constitucional del presidente Cartes, nadie lo puede discutir o la va a ejercer hasta el último día que sea presidente de la República. Pero hay decisiones que tienen peso y gravitación en el escenario mundial de las relaciones internacionales que debieron por lo menos consultarse con un gobierno que va a entrar dentro de tres meses a conducir al Paraguay y a las cámaras del Congreso, a los líderes del Congreso para escuchar su opinión y después evaluar y tomar las decisiones todas en conjunto. Si bien Cartes tiene la facultad constitucional de tomar la decisión que tomó, debió consultar con todos los actores y con el gobierno entrante. La disputa por Jerusalén lleva muchísimo tiempo y el status quo había logrado evitar que el conflicto se agrave. Tras la decisión de estos cuatro países se han producido numerosas muertes y miles de heridos, además de enardecerse la amenaza de grupos terroristas.